Hola a todos y a todos, hoy os traigo una review, es de Silverville de Victoria Álvarez y vamos con el vídeo. Es un libro de tapa blanda con solapa de Nocturnas Ediciones, tiene 535 páginas y bueno, nos cuenta la historia de Grace Mallory, que es la supuesta mujer del dueño o antiguo dueño de una mina, a medias con otras personas, y decide regresar en 1872 a Silverville, a la antigua casa de la familia de su marido para instaurarla y montar un negocio allí de Felogalí. Lo que no sabemos es que habrá un halo de misterio en torno a Grace, ya que empezará además a haber dudas de por qué regresar al pueblo, por qué no aparece su marido y si sabrá quién mató a su ex-suegro, por así decirlo, su ex-suegro, bueno, su suegro. Es un libro que me ha encantado, tiene mucha conspiración, muchos secretos, muchísima venganza, además iremos viendo a lo largo del libro cómo se trama toda esta venganza, no voy a decir por parte de quién, pero bueno, está bastante interesante, además vamos conociendo súper bien a los personajes a lo largo del libro, porque nos los va presentando muy poco a poco y no todos de golpe. También veremos cómo no todo el mundo es lo que parece ser, sobre todo lo veremos al final del libro. Y es un libro que me encanta, si os encantan las conspiraciones, los secretos, venganzas y el parecer no ser, de verdad lo recomiendo. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.